Segunda parte, interludio de tinieblas, capítulo 1 El universo rectangular 1. La ciudad de Dios Platón había dicho que los hombres mortales, por la naturaleza grosera de los sentidos corporales, no podían oír la armonía de las esferas. Los platónicos cristianos dijeron que el hombre, a raíz de su caída, había perdido tal facultad. Cuando las imágenes de Platón hacen sonar una cuerda arquetípica, continúan reverberando en inesperados planos de significación, que, a veces, invierten los mensajes originalmente transmitidos. De manera que podríamos aventurarnos a afirmar que fue Platón quien causó esa caída de la filosofía, la cual determinó en sus discípulos la sordera a la armonía de la naturaleza. El pecado que condujo a la caída fue la destrucción de la unión pitagórica entre la filosofía natural y la filosofía religiosa. La negación de la ciencia como modo de culto, la división de la propia estructura del universo en una tierra baja, inferior, y en regiones etéreas, superiores, hechas de diversas materias y gobernadas por distintas leyes. Los neoplatónicos introdujeron en la filosofía medieval este dualismo de la desesperación, como podría llamárselo. Se trataba del legado de una civilización en bancarrota, la Grecia de la época de la conquista macedónica, a otra civilización en bancarrota, el mundo latino de la época en que fue conquistado por las tribus germánicas. Desde el siglo III d.C. hasta el fin del imperio, el neoplatonismo reinó sin rivales en los tres centros principales de filosofía, Alejandría, Roma y la Academia de Atenas, en virtud de ese proceso de selección natural en la esfera ideológica al que ya nos hemos referido, la Edad Media recogió precisamente aquellos elementos del neoplatonismo que coincidían con las aspiraciones místicas al reino de los cielos, las cuales eran como un eco del sentimiento de desesperación de este mundo, considerado como el más bajo y el más vil elemento en el conjunto de las cosas. Pero ignoró los aspectos más optimistas del neoplatonismo. Del propio Platón, sólo el timeo, obra maestra de ambigüedad, era accesible en versión latina. El conocimiento del griego se estaba perdiendo. Y aunque Plotino, que fue quien más influyó en todos los neoplatónicos, afirmara que el mundo participaba en alguna medida de la bondad y la belleza de su creador, hubo de recordárselo principalmente por haber dicho que se avergonzaba porque tenía un cuerpo. Plotino, nacido en el año 205, fallecido en el año 270, fue un filósofo griego natural de la provincia romana Egipto, autor de la obra Eneades. Su doctrina se centra en explicar la existencia de una realidad que lo contiene todo, lo perfecto, lo uno a partir de lo cual procede el nous y el alma. Después del colapso del imperio romano, el cristianismo absorbió en forma extremosa y deformada al neoplatonismo, que vino a convertirse en el lazo principal entre la antigüedad y la Europa medieval. El dramático símbolo de tal fusión es aquel capítulo de las confesiones en que San Agustín cuenta cómo Dios puso en mi camino por medio de cierto hombre, un hombre increíblemente vanidoso. Algunos libros de los platónicos traducidos del griego al latín. San Agustín, nacido en el año 354, fallecido en el año 430, es un santo, padre y doctor de la iglesia católica, máximo pensador cristiano del primer milenio y uno de los más grandes genios de la humanidad. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La ciudad de Dios sus obras más destacadas. El impacto que esos libros hicieron en él fue tan poderoso que, exhortándome todos ellos a volver a mí mismo, entré en mi propia profundidad, dice San Agustín. Y fue llevado así al camino de la conversión. Aunque después de su conversión se lamentara de que los neoplatónicos no hubiesen compendido que el verbo se había hecho carne en Cristo. Ello no fue un obstáculo insuperable para San Agustín. La unión mística entre el platonismo y el cristianismo se consumó en las confesiones y en la ciudad de Dios. Un traductor moderno de las confesiones escribió sobre San Agustín. En él, la iglesia occidental tuvo su primer intelecto culminante y también el último, durante seis siglos más. Solo podemos indicar sumariamente lo que San Agustín iba a significar para el futuro. Todos los hombres que regirían a Europa durante los seis o siete siglos siguientes se nutrieron de San Agustín. A fines del siglo VI encontramos al Papa Gregorio el Grande leyendo y releyendo las confesiones. A fines del siglo VIII encontramos al emperador Carlo Magno usando la ciudad de Dios como una especie de Biblia. Ahora bien, esta Biblia de la Edad Media, la ciudad de Dios, comenzó a escribirse en el año 413 bajo el impacto del saqueo de Roma y Agustín murió en el 430 mientras los vándalos sitiaban su ciudad episcopal de Hipona. Esta circunstancia podría explicar bastante bien las catastróficas concepciones que San Agustín tiene sobre la humanidad a la que considera una masa perdiciones, un montón de depravaciones en un estado de muerte moral dentro del cual hasta los niños recién nacidos llevaban el estigma hereditario del pecado original y los infantes que morían sin ser bautizados compartían la condenación eterna con la vasta mayoría de la humanidad, pagana o cristiana. Porque la salvación es sólo posible en virtud de un acto de gracia con Dios que otorga a individuos predestinados para recibirlo, por obra de una selección aparentemente arbitraria, pues el hombre caído no puede hacer nada que complazca a Dios. Esta terrible doctrina de la predestinación fue retomada en varias formas y en varias épocas por los cátaros, alvigineses, calvinistas y jansenistas y hubo de desempeñar también un curioso papel en las purgas teológicas de Kepler y de Galileo. Por otra parte, en los escritos de San Agustín hay innumerables aspectos que lo redimen, ambigüedades y contradicciones tales como su apasionado ataque contra la pena de muerte y la tortura judicial. Su repetida afirmación de que omnis natura in quantum natura est bonum est toda la naturaleza en cuanto es naturaleza es buena. De suerte que podría decirse incluso que San Agustín no era un agustiniano. Pero las generaciones que le sucedieron ignoraron estos elementos más luminosos de su doctrina. De suerte que la sombra que proyectó fue oscura y opresiva y eliminó el poco interés por la naturaleza o por la ciencia que aún quedaba. Como en la Edad Media, los eclesiásticos se convirtieron en los sucesores de los filósofos de la Antigüedad y por así decirlo la Iglesia Católica asumió el papel de la Academia y el Liceo. Su actitud determinó todo el clima cultural y dirección de los estudios. Y de ahí la importancia de San Agustín que fue no sólo el hombre que más influyó en la Alta Edad Media, el principal promotor del papado como autoridad supranacional y el creador de las reglas de la vida monástica sino sobre todo el símbolo vivo de continuidad entre la antigua civilización que se desvanecía y la nueva civilización que surgía. Un filósofo católico moderno dijo con razón que Agustín fue en mayor medida que cualquier emperador o guerrero bárbaro uno de los forjadores de la historia y uno de los constructores del puente que comunicaría el mundo antiguo con el nuevo. 2. El puente que llevaba a la ciudad La tragedia estriba en la selección del tránsito que pasaba a través del puente construido por San Agustín. En la barrera del puente que llevaba a la ciudad de Dios todos los vehículos cargados con los tesoros de la erudicción la belleza y las esperanzas de la antigüedad fueron rechazados pues toda virtud pagana estaba prostituida por la influencia de males obscenos e inmundos. Que Tales se marche con su agua Anaxímenes con el aire los estoicos con su fuego central Epicuro con sus átomos Epicuro filósofo griego fundador del epicurismo basado en hedonismo racional y atomismo defendió la doctrina basada en la búsqueda del placer la cual debería ser dirigida por la prudencia la naturaleza está regida por el azar los mitos religiosos amargan la vida de los hombres el fin de la vida humana es evitar el dolor y procurar el placer los placeres del espíritu son superiores a los del cuerpo y deben satisfacerse con inteligencia procurando llegar a un estado de ataraxia era un auténtico defensor del término medio y en efecto se marcharon solo a Platón y a sus discípulos se les permitió pasar el puente y fueron bien acogidos porque ellos sabían que el conocimiento no puede obtenerse con los ojos del cuerpo y porque suministraban por así decirlo un complemento alegórico al génesis Adán expulsado del paraíso fue a parar directamente a la caverna de Platón para llevar allí la existencia de un troglodita encadenado lo que mejor se recibió fue el desprecio que los neoplatónicos abrigaban por todas las ramas de la ciencia de ellos San Agustín derivó la convicción que transmitió a las sucesivas generaciones de muchos siglos de que la única clase de conocimiento deseable era el conocimiento de Dios y del alma y de que no se obtenía beneficio alguno investigando el reino de la naturaleza unas pocas citas de las confesiones de San Agustín ilustrarán más vívidamente la actitud mental respecto del conocimiento que imperaba a comienzos de la era cristiana en el libro décimo donde concluye la narración personal Agustín describe su estado de espíritu doce años después de su conversión y pide la ayuda de Dios para vencer varias formas de tentación que aún lo saltaban el placer de la carne la tentación de gozar de la comida en lugar de tomarla como una medicina necesaria hasta el día en que te dignes destruir el vientre y la carne dice San Agustín la seducción de los olores gratos que él logra vencer los placeres del oído producidos por la música de la iglesia que le hacen correr el peligro de sentirse más conmovido por el canto que por lo que se canta la tentación de los ojos ante diversas formas de belleza y colores brillantes y placenteros y por fin la tentación de conocer por el conocer en sí mismo dice San Agustín aquí menciono señor otra forma de tentación más variada y peligrosa pues por encima de ese placer de la carne que estriba en el deleite de todos nuestros sentidos cuyos esclavos se gastan hasta la destrucción al apartarse de ti señor puede asimismo haber en el propio espíritu a través de esos mismos sentidos corporales cierto vano deseo y curiosidad no de conocer dereites corporales sino de hacer experimentos con la ayuda del cuerpo y encubrirlos con el nombre del saber y conocimiento el placer va tras objetos agradables a la vista al oído al gusto al olfato al tacto pero la curiosidad del experimento puede ir tras cosas del todo contrarias y no para experimentar su carácter desagradable sino por la mera excitación de conocer y descubrir a esta enfermedad de la curiosidad obedecen las varias extravagancias que se muestran en los teatros los hombres se dan entonces a investigar los fenómenos de la naturaleza la parte de la naturaleza exterior a nosotros aun cuando el conocimiento carezca para ellos de algún valor pues sencillamente desean conocer por el conocimiento en sí en esta inmensa selva de acechanzas y peligros corté y arranqué de mi corazón muchos pecados como me has permitido hacerlo oh Dios de mi salvación sin embargo cuando os haré decir con tantas cosas como nos asaltan todos los días y por todas partes en la vida que ninguna de esas cosas podrá hacer que la mire o desee por vana curiosidad por cierto que los teatros ya no me atraen ni me importa conocer el curso de los astros pero con todo esto San Agustín no logró arrancar del corazón del hombre aquel pecaminoso deseo de conocer aunque estuvo peligrosamente cerca de ello 3 la tierra concebida como tabernáculo comparado con otros padres de la primera época San Agustín fue el más ilustrado San Lactancio que vivió un siglo antes se puso a demoler el concepto de la redondez de la tierra con resonante éxito San Lactancio nacido en el año 245 fallecido en el año 325 fue un escritor latino y apologista cristiano nacido nacido en el norte de África discípulo del maestro de retórica Arnovio sus principales obras fueron de ofici dei sobre la obra de Dios de ira dei sobre la ira de Dios e instituciones divinas el tercer volumen de su instituciones divinas se titula sobre la falsa sabiduría de los filósofos y contiene todos los argumentos ingenuos contra la existencia de los antípodas los hombres no pueden andar con los pies sobre la cabeza dice la lluvia y la nieve no pueden caer hacia arriba que 700 años antes ninguna persona instruida habría empleado San Jerónimo el traductor de la Vulgata luchó toda su vida contra la tentación de leer los clásicos paganos hasta que por fin logró despreciar la estupidez de la sabiduría de los filósofos San Jerónimo nacido en el año 340 fallecido en el año 420 tradujo por encargo del papa damaso primero la biblia del griego y del hebreo al latín conocida entonces como la Vulgata en el año 382 corrigió la versión latina existente del nuevo testamento aproximadamente en el año 390 comenzó la traducción del antiguo testamento directamente del hebreo dice San Jerónimo señor si alguna vez llego a poseer de nuevo libros terrenales o si alguna vez vuelvo a leerlos te habré negado sólo alrededor de fines del siglo 9 15 siglos después de Pitágoras volvió a postularse la forma esférica de la tierra y la posible existencia de los antípodas la cosmología de este periodo se remonta directamente a los babilonios y los hebreos dos ideas la dominan la de que la tierra tiene la forma del sagrado tabernáculo y la de que el firmamento está cercado por agua esta última idea se basaba en el génesis 1 versículos 6 y 7 dice así y dijo Dios haya una expansión en medio de las aguas que separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que están por sobre la expansión de esta idea se llegó a la de que las aguas que se hallaban por encima del firmamento descansaban en lo alto del firmamento y su finalidad era como lo explicó Basilio el Grande proteger el mundo contra el fuego celestial Basilio el Grande nacido en el año 330 fallecido en el año 379 fue obispo de cesárea y preeminente clérigo del siglo 4 los principales escritos teológicos de Basilio son su de espíritu santo y su refutación de la apología del impío Euromio el contemporáneo de Basilio severiano explicó además que el cielo inferior se componía de agua cristalina o congelada lo cual impedía que se inflamaran el sol y los astros tal agua se mantenía fría por obra del agua líquida que había encima y que el último día Dios emplearía para apagar todas las luces severiano de gabala nacido en el año 380 fallecido después del año 408 fue un obispo de la ciudad siria de gabala fue un predicador popular en Constantinopla a finales del siglo 4 después de cristo severiano pertenecía a la escuela de antioquía de la exégesis y las interpretaciones a veces eran muy literales él es conocido por sus seis sermones sobre la creación en la que expresaba puntos de vista absolutamente literal incluyendo su apoyo a la hipótesis de la tierra plana también San Agustín creía que Saturno era el planeta más frío por ser el que más cerca se hallaba de las aguas superiores en respuesta a quienes objetaban la existencia de agua pesada en lo alto de los cielos hacía notar que también había una viscosidad líquida en las cabezas de los hombres a la otra objeción de que la superficie del firmamento y su movimiento determinarían que las aguas se derramasen o desplazasen varios padres de la iglesia respondieron explicando que la bóveda celeste era redonda por dentro pero achatada en lo alto o que tenía canales y cuencas para contener el agua simultáneamente se difundió la idea de que el propio firmamento no era redondo sino que tenía la forma de un tabernáculo o pabellón severiano se refiere a Isaías 40 22 donde se dice que Dios es aquel que extiende como sendal los cielos y los despliega como el pabellón que se tiende para la habitación y otros lo siguieron con todo los padres y doctores no estaban lo bastante interesados en estos temas de ciencia profana para entrar en detalles el primer sistema cosmológico general de la alta edad media destinado a reemplazar las doctrinas de los astrónomos paganos desde Pitágoras a Ptolomeo fue la famosa topografía cristiana que compuso el monje Cosmas este monje vivió en el siglo 6 había nacido en Alejandría y como mercader y marino viajó por todo el mundo incluso Abyssinia Ceilán y la India occidental lo cual le valió el título de Indico Pleusteus el viajero índico luego se hizo monje y escribió su gran obra en un monasterio sinaítico el primero de sus doce libros se titula contra aquellos que deseando profesar el cristianismo piensan e imaginan como los paganos que el cielo es esférico el sagrado el sagrado tabernáculo descrito en el éxodo era rectangular y dos veces más largo que ancho y de ahí que la tierra tuviese la misma forma alargada de este a oeste la tierra está rodeada por el océano como la tabla de los panes en proposición rodeada por su borde ondulante y el océano está rodeado por una segunda tierra que fue la sede del paraíso y la patria del hombre hasta que Noé cruzó el océano pero que ahora está deshabitada desde los bordes de esta tierra exterior desierta se levantan cuatro planos verticales que forman las paredes del universo su techo es un semicilindro que descansa en el muro septentrional y en el muro meridional de modo tal que el universo parece un sombrero de alas curvas o un balul victoriano con pestaña curvada con todo esto el piso vale decir la tierra no es perfectamente horizontal sino que se inclina sesgado de noroeste a sudeste pues en el eclesiastes 1 5 se dice que el sol se pone y se apresura a volver al lugar de donde se levantó en consecuencia los ríos como el éufretes y el tigris que fluyen hacia el sur tienen un curso más rápido que el nilo que fluye hacia arriba y los barcos navegan más rápidamente hacia el sur y el este que los que deben trepar hacia el norte y el oeste por eso se llama a estos últimos rezagados las estrellas se mueven por el espacio bajo el techo del universo por la acción de los ángeles y se ocultan cuando pasan detrás de la alta parte septentrional de la tierra coronada por una gigantesca montaña cónica esa montaña oculta también el sol durante la noche y este es mucho más pequeño que la tierra el propio Cosmas no era una alta autoridad eclesiástica pero todas sus ideas derivaban de los padres de dos siglos anteriores entre estos había hombres más ilustrados tales como Isidoro de Sevilla y el venerable Veda Isidoro de Sevilla Nacido en el año 556 fallecido en el año 636 fue un obispo teólogo y erudito de la España visigoda al morir su hermano arzobispo de Sevilla lo sucedió en el gobierno de la diócesis y su episcopado duró 37 años su obra más conocida es etimología Veda el venerable nacido en el año 672 fallecido en el año 735 fue un monje benedictino en los monasterios de Saint Peter y Saint Paul en Monkware Month es conocido como escritor y erudito siendo su obra más conocida la historia eclesiásticas Gentis Anglorum es decir historia eclesiástica del pueblo de los anglos se lo considera un autor de buen juicio hizo un nuevo cálculo de la edad de la tierra comenzó la práctica de dividir la era cristiana en antes de Cristo y después de Cristo se le adjudica también la invención de la nota al pie de página sin embargo la topografía cristiana de Cosmas representa acabadamente la concepción general del universo que prevaleció durante la alta edad media mucho después de que volviera a firmarse la forma esférica de la tierra y más aún hasta el siglo 16 los mapas representaban todavía la tierra ya como un rectángulo la forma del tabernáculo ya como un disco circular con Jerusalén en el centro porque Isaías había hablado del circuito de la tierra y Ezequiel había afirmado que Dios había puesto a Jerusalén en el medio de las naciones y países un tercer tipo de mapas representaba a la tierra en forma ovalada como una conciliación entre la concepción tabernacular y la concepción circular habitualmente el lejano oriente aparecía ocupado por el paraíso otra vez nos sentimos inducidos a preguntarnos ¿creían aquellos hombres realmente en todo esto? y otra vez la respuesta tendrá que ser sí y no según el comportamiento estanco del espíritu dividido que se vea afectado porque en efecto la edad media fue la era de la división espiritual por excelencia volveré a ocuparme del asunto al final de este capítulo 4 la tierra vuelve a ser redonda el primer eclesiástico medieval que afirmó inequívocamente que la tierra era una esfera fue el monje inglés veda el venerable quien por así decirlo redescubrió a plinio y a menudo lo citó literalmente sin embargo veda se aferraba aún a la noción de que las aguas se extendían por encima de la bóveda celeste y negaba que las regiones de los antípodas estuvieran habitadas y pues esas regiones eran inaccesibles a causa del vasto océano y sus supuestos habitantes no podían ser descendientes de Adán ni haber sido redimidos por Cristo pocos años después de la muerte de veda se produjo un curioso incidente cierto eclesiástico irlandés de nombre férgil o virgilio que vivió en salzburgo como abad sostuvo una controversia con su superior bonifacho quien lo denunció al papa sacarías alegando que el irlandés enseñaba la existencia de otro mundo y de otra gente que vivía debajo de la tierra con lo cual se refería a los antípodas ante este enfrentamiento el papa dispuso que bonifacho convocase un concilio para expulsar de la iglesia al irlandés a causa de sus escandalosas enseñanzas pero no ocurrió nada de esto pues virgilio en su momento llevó a ser obispo de salzburgo y ocupó esa sede hasta la muerte férgil nacido cerca del año 700 fallecido en el año 784 fue un eclesiástico irlandés conocido como el geómetra por sus conocimientos en geografía queriendo visitar tierra santa se establece en francia como consejero del rey pipín tercero posteriormente funda en baviera el monasterio de kemsi y al cabo de dos años fue nombrado abad en salburgo por ese entonces entró en disputa con san bonifacho con respecto a los correctos métodos bautismales y posteriormente bonifacho lo acusa de profesar otros mundos gente que vivía al otro lado de la tierra los antípodas y que la tierra era esférica bonifacho nacido en el año 680 fallecido en el 754 fue santo y mártir inglés fue encargado por el papa gregorio segundo la misión de organizar la iglesia en alemania y la conversión de los paganos fundó varias iglesias monasterios y abadías y se dedicó a la evangelización y conversión casi toda su vida muere asesinado en flandes cerca de los 70 años se le atribuye la invención del árbol de navidad papa sacarias nacido en el 679 fallecido en el año 752 fue el papa número 91 venerado como santo consiguió que los lombardos devolvieran algunas ciudades a la iglesia el curioso enfrentamiento parece recordar una de las futiles denuncias que Cleantes formuló contra Aristarco parece indicar que hasta en ese periodo de oscurecimiento la ortodoxia en cuestiones de filosofía natural diferentes de las cuestiones teológicas se mantuvo menos por amenazas exteriores que por convicciones interiores en todo caso no conozco ningún ejemplo consignado de que en esa época llena de herejías se condenase a ningún laico o fraile por herejía imputable a sus concepciones cosmológicas tal peligro disminuyó luego en el año 999 después de cristo cuando Gerberto el erudito clásico geómetra músico y astrónomo más prominente de su época ocupó el trono papal como silvestre segundo Gerberto de Aurilac nacido en el año 945 fallecido en el año 1003 fue el papa número 139 se distinguió especialmente en el terreno científico la aritmética la geometría la astronomía música gramática retórica y dialéctica alcranzó gran renombre como teólogo y filósofo introdujo en Francia el sistema decimal y el uso del cero inventó un tipo de ábaco un reloj de ruedas dentadas y un tipo de péndulo y un monocordio dándole fama de mago o nigromante el 2 de abril del año 999 alcanza el trono papal tras la muerte de Gregorio V la impresión que produjo en el mundo el papa mago fue tan poderosa que su persona se convirtió pronto en objeto de una leyenda aunque era un individuo excepcional muy adelantado a su época su papado en la fecha simbólica del año 1000 después de cristo señala en todos modos el fin del periodo más oscuro de la edad media y el comienzo del cambio gradual de actitud general respecto de la ciencia pagana de la antigüedad en adelante la forma esférica de la tierra y su posición en el centro del espacio rodeada por las esferas de los planetas volvió a respetarse más aún varios manuscritos del mismo periodo aproximadamente demuestran que se había redescubierto el sistema egipcio de Heráclides en el cual Mercurio y Venus son satélites del sol y que ya circulaban entre los iniciados cuidadosos dibujos de las órbitas planetarias no obstante ello tales dibujos no produjeron ninguna impresión perceptible en la filosofía dominante de la época de manera que en el siglo XI después de Cristo se había llegado a una concepción del universo que correspondía más o menos a la que sustentaron los griegos en el siglo V antes de Cristo a los griegos les llevó unos 250 años progresar desde Pitágoras hasta el sistema ideocéntrico de Aristarco a los europeos les llevó más del doble de ese lapso el realizar un progreso correlativo desde Gerberto hasta Copérnico los griegos admitido que la tierra era una bola que flotaba en el espacio casi inmediatamente le pusieron en movimiento la edad media la congeló presurosamente y la condenó a la inmovilidad en el centro de una rígida jerarquía cósmica y aquello que determinó la forma del paso siguiente no fue la lógica de la ciencia ni tampoco el pensamiento racional sino un concepto mitológico que simbolizaba las necesidades espirituales de la época el universo tabernacular sucedió al universo de la cadena de oro capítulo 2 el universo amurallado 1 la escala del ser en este universo amurallado una ciudad medieval rodeada de muros en el centro está la tierra oscura pesada corrompida rodeada por las esferas concéntricas de la luna el sol los planetas y los astros en orden ascendente de perfección hasta llegar a la esfera del primum mobile y más allá de esa la morada empírea de Dios pero la jerarquía de valores que corresponde a esta jerarquía del espacio la sencilla división original en una región sublunar y una región supralunar tiene ahora un infinito número de divisiones se mantiene la diferencia original básica entre la burda mutabilidad de la tierra y la permanencia etérea sólo que ambas regiones se subdividen de manera tal que el resultado es una escalera continua o escala jerárquica que se extiende desde Dios hasta la forma más baja de la existencia en un pasaje frecuente citado durante toda la edad media Macrobio resume así la idea puesto que del Dios Supremo surge el Espíritu y del Espíritu surge el alma y puesto que ésta a su vez crea todas las cosas siguientes y llena a todas de vida y puesto que todas las cosas se siguen en sucesión continua mientras van degenerando hasta la parte más baja el observador atento descubrirá una conexión de las partes desde el Dios Supremo hasta las últimas heces de las cosas mutuamente eslabonadas sin interrupción y esta es la cadena de oro de Homero que según él dice Dios ha tendido hacia abajo desde el cielo hacia la tierra aquí Macrobio se hace eco de la teoría neoplatónica de la emanación que se remonta al timeo de Platón el único el ser más perfecto no puede permanecer encerrado en sí mismo debe fluir y crear el mundo de las ideas que a su vez crea una copia o imagen de sí mismo en el alma universal la cual genera a las criaturas sensibles y vegetales y así sucesivamente en la serie descendiente hasta llegar a las últimas heces de las cosas se trataba aún de un proceso de degeneración por descenso el proceso opuesto a la idea de la evolución pero como en última instancia cada ser creado es una emanación de Dios y participa de la esencia de éste en un grado que disminuye con la distancia el alma se enderezará siempre hacia arriba hacia su fuente en la jerarquía celestial y la jerarquía eclesiástica la teoría de la emanación adquirió una forma más específicamente cristiana por obra del que fue el segundo de los neoplatónicos en materia de influjo el llamado pseudo-dionisio vivió probablemente en el siglo 5 y perpetró la superchería piadosa de mayor éxito de la historia religiosa al pretender que el autor de sus obras era Dionisio Aeropagita el ateniense mencionado en Hechos 17-34 como converso de San Pablo Dionisio Areopagita siglo I fue un discípulo de San Pablo que llegó a ser obispo de Atenas fue convertido al cristianismo por la predicación de San Pablo predicación que llevó a cabo durante uno de sus viajes evangelizadores a Atenas pseudo-dionisio Aeropagita este impostor vivió entre los siglos 5 y 6 después de Cristo fue un teólogo y místico bizantino al que se le atribuyeo en sus obras al Dionisio Aeropagita del siglo I que hoy se sabe que fueron escritas por un anónimo teólogo identificado como pseudo-dionisio que vivió en Siria o Egipto el motivo de esto es que este autor anónimo firmó con el nombre de Dionisio movido a resaltar la autenticidad de sus propias obras estuvo influido por el neoplatonismo desde el que intenta explicar el cristianismo aunque con el deseo de serle fiel creó la teología negativa según el cual no nos es dado decir lo que es Dios sino solamente podemos decir todo aquello que no sea Dios este autor el pseudo-Dionisio Aeropagita fue traducido al latín en el siglo IX por Juan Escoto y a partir de entonces ejerció una inmensa influencia sobre el pensamiento medieval ya que era común pensar que se trataba del verdadero Dionisio Aeropagita Juan Escoto Juan Escoto Erígena nacido cerca del año 810 fallecido en el año 877 fue un destacado filósofo irlandés del renacimiento carolingio tradujo del griego las obras del pseudo-Dionisio y las de Gregorio de Niza sus obras más importantes fueron sobre la predestinación sobre la división de la naturaleza y exposiciones sobre la jerarquía celeste sus obras fueron condenadas en el concilio de París del año 1210 el papa Honorio III en 1225 exigió que todas las copias de sus obras fueran llevadas a Roma para ser quemadas el pseudo-Dionisio Areopajita fue quien suministró los tramos superiores de la escalera a una jerarquía fija de ángeles los cuales fueron luego asignados a las esferas de los astros para ponerlas en movimiento los serafines hacían mover el primum móvile los querubines hacían mover las esferas de las estrellas fijas los tronos que hacían mover la esfera de Saturno las dominaciones virtudes y potestades hacían mover la esfera de Júpiter Marte y el Sol los principados y los arcángeles las esferas de Venus y Mercurio y por último los ángeles inferiores cuidaban de la luna si la mitad superior de la escala eran de origen platónico la inferior procedía de la biología aristotélica redescubierta alrededor del año 1200 después de Cristo particularmente importante resultó el principio aristotélico de la continuidad entre reinos aparentemente divididos de la naturaleza la naturaleza pasa tan gradualmente de lo inanimado a lo animado que su continuidad hace que no se distingan los límites entre ambas esferas y hay una clase intermedia que pertenece a los dos órdenes porque las plantas vienen inmediatamente después de las cosas inanimadas y las plantas difieren unas de otras en el grado en que parecen participar de la vida en efecto la clase tomada en su totalidad si se la compara con otros cuerpos parece claramente inanimada y el paso de vegetales a los animales es continuo ya que uno podría preguntarse si algunas formas marinas son animales o plantas puesto que muchas de ellas están pegadas a las rocas y mueren si se las separa de ellas este principio de continuidad expresado por Aristóteles hizo no solo posible disponer a todos los seres vivos en una jerarquía según criterios tales como los grados de perfección las facultades del alma o la realización de las potencialidades que desde luego nunca se definieron con exactitud sino que asimismo posibilitó la conexión de las dos mitades de la cadena la sublunar y la celestial para formar una sola cadena continua sin negar en pero la diferencia esencial que había entre ellas quien encontró en la naturaleza dual del hombre el eslabón de conexión fue santo Tomás de Aquino Tomás de Aquino nacido en el año 1224 fallecido en el año 1274 fue un teólogo y filósofo católico perteneciente a la orden de predicadores el principal representante de la enseñanza escolástica y una de los mayores figuras de la teología sistemática sus obras más conocidas son la Suma Teologiae comprendio de la doctrina católica en la que trata 495 cuestiones divinas y la Suma Contra Gentiles compendio de apología filosófica de la fe católica que consta de 410 capítulos agrupados en cuatro libros fue muy popular por su aceptación y comentarios sobre las obras de Aristóteles señalando por primera vez que eran compatibles con la fe católica en la continuidad de todo lo que existe expresa santo Tomás el miembro más inferior del género superior siempre limita con el miembro más superior del género inferior esto es así en los oófitos que son mitad plantas y mitad animales y también es así en el hombre quien reúne en igual grado los caracteres de ambas clases puesto que el hombre llega hasta el miembro más bajo de la clase de cuerpos que le está por encima esto es el alma humana que se halla en la parte más baja de la serie de los seres intelectuales por eso se dice que el hombre es el horizonte y la línea divisoria de las cosas corpóreas e incorpóreas la cadena unificada de esta manera va ahora desde el trono de Dios hasta el más bajo de los gusanos se las continuó extendiendo aún más abajo a través de la jerarquía de los cuatro elementos de la naturaleza inanimada cuando no podían hallarse indicios obvios para determinar el grado de excelencia de un objeto la astrología y la alquimia suministraban la respuesta estableciendo correspondencias e influencias de manera que cada planeta se relacionase con cada día de la semana con un metal un color una piedra una planta que definía su posición en la escala jerárquica y la cadena se extendió aún más abajo a la cavidad cónica de la tierra alrededor de cuyos bordes que iban afinándose se dispusieron las nueve jerarquías de demonios en círculos en círculos que venían a ser réplicas de las nuevas esferas celestes lucifer que ocupaba el lápice del cono en el centro justo de la tierra representaba el terrible fin de la cadena el universo medieval como observó un estudioso moderno no es realmente geocéntrico sino diabolocéntrico el centro del universo que antes había sido el fogón de Zeus ahora está ocupado por el infierno a pesar de la continuidad de la cadena la tierra comparada con los cielos incorruptibles aún ocupaba el lugar más bajo que Montagne describió como la inmundicia y el lodo del mundo la parte peor más vil más inanimada del universo el sótano de la casa Michael de Montagne nacido en el año 1533 fallecido en el año 1592 fue un filósofo escritor humanista moralista francés del renacimiento autor de los ensayos y creador del género literario ensayo el proyecto era mostrarse sin máscaras sobrepasar los artificios para develar su yo más íntimo en su esencial desnudez bajo la pregunta ¿qué sé yo? de análoga manera su contemporáneo Spencer se lamenta de la influencia de la diosa mutabilidad sobre la tierra que le hace despreciar esta condición de vida tan incierta y el amor de cosas tan vanas que merecen desecharse cuyo faleciente orgullo tan marchito y tan voluble pronto abatirá el tiempo con su consumidora Oz Edmund Spencer nacido en el año 1559 fallecido en el año 1599 fue un poeta inglés autor de la célebre obra The Fairy Queen La Reina Hada un poema épico con una alegoría fantástica que homenajaba a la casa Tudor y a Isabel I de Inglaterra es reconocido como uno de los primeros artífices del verso inglés moderno y es considerado como uno de los mejores poetas de lengua inglesa el extraordinario poder de esta visión medieval del universo lo ilustra el hecho de que ejerciera influencia en la imaginación de los poetas isabelinos de fines del siglo 16 así como había ejercido antes influencia en la imaginación de Dante en el siglo 13 Dante Alighieri nacido en el año 1265 fallecido en el año 1321 fue un poeta italiano conocido conocido por ser el autor de la divina comedia una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura universal durante su vida Dante participó activamente en las luchas políticas de su tiempo fue desterrado de su ciudad natal y fue un activo defensor de la ciudadanía italiana escribió varios tratados en latín sobre literatura filosofía y política tal como de monarquía en 1289 participó en la batalla de Campaladino durante la guerra entre Florencia y Arezzo y contribuyó así a la victoria de los florentinos y aún se perciben los ecos de esta fantasmagórica visión del universo medieval en un famoso pasaje de Pope del siglo XIX Alexander Pope nacido en el año 1688 fallecido en el año 1744 es uno de los poetas ingleses más reconocidos del siglo XVIII destacado por sus traducciones de los textos de Homero y su poesía satírica desde su juventud sufrió de varios problemas de salud incluyendo el mal de Pot el éxito comercial de sus traducciones convirtió a Pope en el primer poeta inglés en poder vivir únicamente de las utilidades generadas por sus obras dice Pope basta cadena del ser que comenzó en Dios naturalezas etéreas y humanas ángel y hombre bestia ave pez insecto desde el infinito hasta ti desde ti a la nada si nos fuera dados influir en las potencias superiores potencias inferiores podrían influir en las nuestras o dejar un vacío en la creación plena que un solo peldaño roto destruye la gran escalera cualquier eslabón que quitemos de la cadena de la naturaleza sea el décimo sea el milésimo la romperá igualmente la consecuencia de una ruptura tal sería la desintegración del orden cósmico la misma moraleja la misma advertencia de los efectos catastróficos de cualquier cambio por pequeño que fuese que se produzca en la rígida jerarquía gradual cualquier perturbación del orden fijado de las cosas se repite como un leitmotiv en el discurso que pronuncia Ulises en Troilo y Crecida y en otros incontables lugares el secreto del universo medieval estriba en que es estático inmune a todo cambio en que cualquier cosa del conjunto cósmico tiene su lugar y jerarquía permanentes asignados en uno de los peldaños de la escala allí no hay evolución no hay evolución de las especies ni biológicas ni progreso social no hay movimiento de arriba a abajo o viceversa el hombre puede aspirar a una vida superior o condenarse a una vida aún más inferior pero únicamente después de la muerte puede subir o bajar por esa escala mientras permanezca en este mundo no pueden alterarse su jerarquía y lugar preordenados y tal inmutabilidad prevalece hasta en el mundo inferior de la mutabilidad y la corrupción el orden social es parte de la cadena la parte que une la jerarquía de los ángeles con la jerarquía de los animales vegetales y minerales citemos a otro isabelino Raleigh pero esta vez en prosayana habremos pues de tener el honor y las riquezas por nada y descuidarlos por innecesarios y vanos por cierto que no pues la infinita sabiduría de Dios que distinguió a sus ángeles según grados que dio mayor y menor luz y belleza a los cuerpos celestiales que estableció diferencias entre las bestias y las aves que creó el águila y la mosca el cedro y el arbusto y entre las piedras dio el color más hermoso al rubí y la luz más brillante al diamante también ordenó a reyes duques y conductores de pueblos magistrados jueces y otros grados entre los hombres Walter Raleigh nacido en el año 1552 fallecido en el año 1618 fue un marino corsario escritor cortesano y político inglés que popularizó el tabaco en Europa aliado desde el principio de la reina Isabel I luchó contra los rebeldes irlandeses de Desmond concibió el proyecto de colonizar América del Norte fundando en 1584 la isla de Roanoke la colonia Virginia en honor a la reina contribuyó a la derrota de la armada invencible española en 1588 y luchó en la invencible inglesa para devolverle el trono al rey de Portugal con fatídicos resultados pero no solo los reyes varones y caballeros tienen su lugar fijo en la jerarquía cósmica la cadena del ser pasa hasta por la cocina quien habrá de ocupar el lugar del jefe de cocina cuando este falte el encargado de los asadores o el encargado de las sopas por qué los portadores de pan y los coperos forman la primera y la segunda categorías por encima de los trinchadores y los cocineros porque están encargados del pan y del vino a los que la santidad del sacramento presta carácter sagrado la edad media sintió horror al cambio y profesó un deseo de permanencia mayor aún que en la época de Platón cuya filosofía la edad media llevó a extremos de obsesión el cristianismo había salvado a Europa de que recayera en la barbarie pero las catastróficas condiciones de la época su clima de desesperación impidieron que se desarrollara una concepción equilibrada evolutiva integral del universo y del papel que el hombre tiene en él las reiteradas expectaciones pavorosas acerca del fin del mundo las manías de entregarse a danzas frenéticas y a la flagelación son símbolos de la histeria de las masas provocada por el terror y la desesperación en poblaciones hambrientas misérrimas y oprimidas hasta un grado casi inimaginable hoy en día a la miseria de la guerra constante a la desintegración social y política se agregó la terrible aflicción de una enfermedad misteriosa inevitable mortal la humanidad se hallaba inerme como metida en la trampa de un mundo de terrores y peligros contra los cuales no había defensa y en esa atmósfera la edad media tomó de los platónicos la concepción del universo amurallado rígido estático jerárquico petificado como una protección contra la muerte negra del cambio el mundo babilónico que era como una ostra y ya y yacía tres o cuatro mil años atrás parecía dinámico y lleno de imaginación ahora comparado con este universo gradualmente dispuesto envuelto en esferas de papel de celofán y puesto por dios en la cámara congeladora para ocultar su eterna vergüenza sin embargo la alternativa era aún peor cuando los planetas corren en terrible confusión al desorden que plagas y que potentos que rebeliones que furores del mar y tembler de la tierra que conmoción de los vientos que espantos cambios y horrores desvían y agrietan desgarran y desquician la unidad y la apacible unión de los estados que se desmonoran en sus bases apártate un solo grado desentona la cuerda y mira qué distonancias sobrevienen y cada cosa se opone a otra las confinadas aguas se levantarán de sus profundidades por encima de las costas y harán un amasijo de todo este sólido globo 2 la edad del pensamiento doble ya he dicho que el sistema de Heráclites en el cual los dos planetas interiores se movían alrededor del sol y no de la tierra fue redescubierto a fines del primer milenio pero sería más correcto afirmar que el heliocentrismo nunca se había olvidado del todo ni siquiera en la época del universo tabernacular ya he citado a Macrobio entre otros para demostrarlo ahora bien Macrobio Calcidio y Marciano Capela tres compiladores enciclopédicos del periodo de la decadencia romana los tres del siglo 4 y del siglo 5 después de Cristo fueron junto con Plinio la fuente principal de las ciencias naturales de que se disponía hasta el renacimiento de los autores griegos y todos ellos proponían el sistema de Heráclites en el siglo en el siglo 9 volvió a recoger esta idea Juan Escoto que convirtió no sólo a los planetas interiores sino también a todos salvo el distante Saturno en satélites del Sol y a partir de entonces Heráclites quedó firmemente establecido en el escenario medieval he aquí las palabras de la más alta autoridad sobre este asunto la mayoría de aquellos hombres que escribieron sobre astronomía entre los siglos 9 y 12 y cuyos libros se han conservado conocían y adoptaron la teoría planetaria de Heráclites del punto y sin embargo al mismo tiempo la cosmología había tornado a una forma ingenua y primitiva de geocentrismo esferas de cristal concéntricas determinaban el orden de los planetas y la jerarquía de los ángeles el muy ingenioso sistema aristotélico de las 55 esferas y el de los 40 epiciclos de Ptolomeo fueron olvidados ya y el complejo mecanismo quedó reducido a 10 esferas giratorias una especie de aristóteles empobrecido que nada tenía que ver con los movimientos observados en el cielo los astrónomos alejandrinos habían tratado por lo menos de explicar los fenómenos los filósofos medievales se desentendieron de ellos pero un desentendimiento completo de la realidad habría hecho la vida imposible y el espíritu dividido debió elaborar entonces dos códigos diferentes de pensamiento para sus dos compartimientos estancos uno se atenía a la teoría el otro hacía frente a los hechos hasta fines del primer milenio y aún después los monjes copiaban piadosamente mapas rectangulares y ovalados inspirados en la forma del tabernáculo daban así una idea catequística de la forma de la tierra según la interpretación patrística de las escrituras pero junto con estos había una clase completamente distinta de mapas de una notable precisión los llamados mapas portulanos que tenían uso práctico entre los marinos mediterráneos las formas de estos mapas y mares en ambos tipos de mapas diferían tanto entre sí como la idea medieval del cosmos y los hechos observados en el cielo la misma división puede descubrirse en los campos más heterogéneos del pensamiento y de la conducta medieval puesto que es contrario a la naturaleza del hombre continuar avergonzándose de tener un cuerpo y de un cerebro sed de belleza y apetito de experiencia la otra mitad frustrada se desquitó hasta llegar a extremos de rudeza y obscenidad el amor espiritual y etéreo del trovador o del caballero por su señora coexisten con la brutal publicidad que se da al hecho luptial lo cual hace que la consumación del matrimonio se parezca a una ejecución pública se compara a la honesta señora con la diosa de la virtud pero en la esfera sublunar se la obliga a llevar el cordón de castidad hecho de hierro las monjas deben de usar camisa hasta en sus baños privados porque aunque nadie pueda verlas dios las ve cuando el espíritu está dividido ambas mitades se rebajan el amor terrenal desciende al plano animal la unión mística con dios adquiere una ambigüedad erótica ante el antiguo testamento los teólogos salvan los fenómenos en el caso del cantar de los cantares declarando que el rey es cristo y la suramita la iglesia y que el elogio de varias partes de su anatomía se refiere a correspondientes excelencias del edificio que construyó san pablo los estudiadores medievales también debían vivir con el pensamiento doble la cosmología de la época explicaba el desorden de los cielos por movimientos ordenados en círculos perfectos los cronistas que eran testigos de desórdenes peores recurrieron a la noción de la perfecta caballería para explicar la fuerza motora de la historia esta noción se convirtió para ellos en una especie de clave mágica mediante cuya ayuda se explicaban los motivos de la política y de la historia en virtud de tal ficción tradicional lograron explicarse como pudieron los motivos y el curso de la historia que de esta manera quedó reducida a un espectáculo de honores de los príncipes y de las virtudes de los caballeros es decir a un noble juego de reglas edificantes y heroicas la misma dicotomía se observa en la conducta social una rígida y grotesca etiqueta gobierna todas las actividades su finalidad es congelar la vida a semejanza del mecanismo de relojería celestial cuyas esferas cristalinas giran sobre sí mismas pero permaneciendo siempre en su lugar fijo con humildes expresiones de gentileza se pierde un cuarto de hora antes de pasar por una puerta sin embargo se libran sangrientas luchas para ganar ese mismo derecho de precedencia las señoras de la corte se pasan el tiempo envenenándose unas a otras con palabras y filtros pero la etiqueta no solo prescribe que las señoras vayan tomadas de la mano sino también que una señora aliente a otras para que den esta prueba de intimidad haciéndole señas el alma apasionada y violenta de la época vacilando siempre entre la desgarradora piedad y la frígida crueldad entre el respeto y la insolencia entre el abatimiento y la temeridad no podía prescindir de las reglas más severas y del formalismo más estricto todas las emociones exigían un sistema rígido de formas convencionales pues sin él la pasión y la ferocidad habrían producido estragos en la vida existen desórdenes mentales cuyas víctimas se sienten impulsadas a andar solo por el centro de las baldosas evitando los ángulos o a contar los fósforos que contienen la cerilla antes de irse a dormir como ritual protector contra sus temores los dramáticos estallidos de la histeria en masa producidos durante la edad media tienden a apartar nuestra atención de los conflictos mentales menos espectaculares pero crónicos e insolubles que están por debajo de aquellos la vida medieval en sus aspectos típicos se parecía a un ritual convulsivo para obtener protección contra la plaga del pecado la culpa y la angustia que todo lo contaminaba pero ese ritual no podía prestar su protección mientras Dios y la naturaleza el creador y la creación la fe y la razón estuvieran separados el prólogo simbólico a la edad media es la amputación que hizo orígenes de sus partes íntimas ad gloriam day y el epílogo se expresa por medio de las resecas voces de los escolásticos tenía ombligo el primer hombre ¿por qué comió Adán una manzana y no una pera? ¿cuál es el sexo de los ángeles? ¿y cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler? si un caníbal y todos sus antepasados vivieron de carne humana de suerte que cada parte de su cuerpo pertenecía al cuerpo de otro y sería reivindicada por su dueño en el día de la resurrección como podía el caníbal resucitar para compadecer ante el juicio santo Tomás de Aquino discutió seriamente este último problema cuando el espíritu está dividido los compartimentos que deben completarse recíprocamente se desarrollan de manera autónoma y podría decirse aislados de la realidad así es la teoría medieval divorciada de la influencia equilibradora del estudio de la naturaleza así es la comodología medieval divorciada de la física así es la física medieval divorciada de la matemática la finalidad de las digresiones de este capítulo parece habernos apartado mucho de nuestro tema pero consiste en mostrar que la cosmología de una época dada no es el resultado de un desenvolvimiento científico según una línea única sino el símbolo más notable de la mentalidad de la época la proyección de sus conflictos perjuicios y maneras específicas de doble pensamiento en el cielo lleno de gracia orígenes nacido en el año 185 fallecido en el año 245 fue un teólogo alejandrino considerado un padre de la iglesia oriental destacado por su erudicción y junto con San Agustín y Santo Tomás de Aquino uno de los pilares fundamentales de la teología cristiana tuvo un enfrentamiento con el obispo local Demetrio ya que Orígenes fue proclamado sacerdote por Teocristo y según las creencias de la época Orígenes no podía tomar votos sacerdotales ya que era eunuco se había castrado él mismo en su juventud por gloria a Dios este enfrentamiento le valió el destierro de Jerusalén a Palestina hacia el año 250 es encarcelado y torturado muere cuatro años después como consecuencia del maltrato producido capítulo 3 el universo de los escolásticos 1 el deshielo comparé a Platón y a Aristóteles con dos astros gemelos cuya visibilidad iba alternándose en términos generales desde el siglo 5 al siglo 12 predominó el neoplatonismo según San Agustín y el pseudo Dionisio lo introdujeron en el cristianismo desde el siglo 12 hasta el siglo 16 le tocó el turno a Aristóteles salvo dos de los tratados lógicos las obras de Aristóteles eran desconocidas antes del siglo 12 yacían enterradas y olvidadas junto con las de Arquímedes Euclides los atomistas y los demás representantes de la ciencia griega el escaso conocimiento que sobrevivió fue transmitido en versiones esquemáticas deformadas hechas por compiladores latinos y por neoplatónicos en materia científica los primeros 600 años del establecimiento del cristianismo formaron un periodo de glaciares en que las cederadas estepas se iluminaban solo con el reflejo de la pálida luna del neoplatonismo el deshielo no se produjo en virtud de una súbita salida del sol sino por obra de una tortuosa corriente cálida que desde la península arábiga se abrió paso a través de la Mesopotamia Egipto y España los musulmanes en los siglos 7 y 8 aquella corriente ya había recogido los restos del naufragio de la ciencia y de la filosofía griega del Asia Menor y Alejandría y la habían llevado por desviadas y azarosas vías a Europa a partir del siglo 7 las obras o fragmentos de obras de Arquímedes y Herón de Alejandría de Euclides de Aristóteles y de Ptolomeo llegaron flotando a la cristiandad como restos fosforescentes de un naufragio y Herón de Alejandría fue un ingeniero y matemático helenístico que se destacó en Alejandría considerado uno de los científicos e inventores más grandes de la antigüedad inventó una máquina de vapor escribió varios tratados de neumática hidráulica y hasta robótica hasta qué punto fue tortuoso este proceso por el cual Europa recobró su propia herencia es cosa que puede medirse por el hecho de que algunos de los tratados científicos de Aristóteles incluso su física se tradujeron del original griego al siríaco del siríaco al árabe del árabe al hebreo y por último del hebreo al latín el almagesto de Ptolomeo era conocido a través de varias traducciones árabes en todo el imperio de Harun al Rashid desde el indo al hebro antes de que Gerardo de Crémona lo volviera a traducir en 1175 del árabe al latín medieval Harun al Rashid nacido en el año 766 fallecido en el año 809 fue el quinto y más famoso califa de la dinastía de Bagdad se le considera uno de los más grandes gobernantes musulmanes su fama y su esplendor fueron inmortalizados en las mil y una noches Gerardo de Crémona nacido en el año 1114 fallecido en el año 1187 fue un célebre traductor italiano del siglo XII es considerado uno de los más prolíficos de su tiempo con cerca de 70 obras traducidas del árabe al griego y al latín medieval un monje inglés Adelardo de Bath que alrededor de 1120 encontró una traducción en Córdoba de los elementos de Euclides los redescubrió para Europa la ciencia recobrados ya Euclides Aristóteles Arquímedes Ptolomeo y Galeno pudo reanudar la marcha desde el punto en que la había interrumpido un milenio antes Adelardo de Bath Nacido en el año 1080 fallecido en el año 1150 fue un científico y traductor inglés del siglo XII Galeno de Pérgamo Nacido en el año 129 fallecido en el año 201 fue un médico cirujano y filósofo griego del imperio romano en la edad media los escritos de anatomía de Galeno se convirtieron en el pilar de los estudios universitarios de los medios medievales entre sus aportes destacan demostró como diversos músculos son controlados por la médula espinal identificó siete pales de nervios de nervios craneales demostró que el cerebro es el órgano encargado de controlar la voz describió las funciones del riñón y de la vejiga describió las válvulas del corazón diferentes venas y arterias y que por esta última circula sangre y no aire como pensaron erófilo y eratistrato pero los árabes fueron tan solo los intermediarios los conservadores y los transmisores de la herencia aportaron muy poco en cuanto a originalidad científica y creación durante los siglos en que oficiaron de únicos custodios del tesoro muy pocos hicieron por serlo mejoraron los calendarios fundados en la astronomía y elaboraron excelentes tablas planetarias así como modelos del universo aristotélico y toloméico llevaron a Europa el sistema indio de numeración basado en el símbolo cero la función del seno y el uso de los métodos algebraicos pero la ciencia teórica nada adelantó con ellos la mayor parte de los eruditos que escribieron en árabe no eran árabes sino persas judíos y nestorianos y en el siglo XV la herencia científica del islam fue recogida en gran parte por judíos portugueses pero los judíos tampoco fueron otra cosa que intermediarios una rama de la tortuosa corriente cálida que devolvió a Europa su herencia griega y alejandrina enriquecida por los elementos indios y persas que se le agregaron es curioso el hecho de que la posesión judeo-árabe de este vasto cuerpo de conocimiento que duró dos o tres siglos permaneciese estéril y que tan pronto como se reincorpora a la civilización latina produjera frutos inmediatos y abundantes la herencia griega evidentemente no representaba provecho alguno para quien no tuviese la capacidad específica para recibirla cómo nació esta aptitud de Europa para redescubrir su propio pasado y para ser fertilizada por este es cuestión que atañe al campo de la historia general el lento progreso de la seguridad del comercio y de las comunicaciones el crecimiento de las ciudades y el desarrollo de nuevos oficios y técnicas la invención de la brújula magnética y del reloj mecánico que dieron al hombre un sentido más concreto del espacio y del tiempo la utilización de la fuerza hidráulica e inclusive el mejoramiento de las guarniciones de los caballos fueron algunos de los factores materiales que avivaron e intensificaron el ritmo de vida y llevaron un cambio gradual del clima intelectual al deshielo del universo congelado a una disminución de los terrores apocalípticos cuando los hombres dejaron de avergonzarse de tener un cuerpo también perdieron el temor de usar su cerebro faltaba aún un largo techo para llegar al cojito ergo sum cartesiano pero por lo menos había renacido ya el coraje para decir sum ergo cojito los albores de este primer renacimiento o renacimiento temprano se relaciona íntimamente con el redescubrimiento de aristóteles o para decirlo con mayor precisión con sus elementos naturistas y empíricos con este aspecto de aristóteles que lo aparta de su astro gemelo la alianza nacida de las catástrofes y la desesperación entre el platonismo y el cristianismo fue reemplazada por una nueva alianza entre el cristianismo y el aristotelismo concertada bajo los auspicios del doctor angélico Tomás de Aquino esto significaba esencialmente un cambio de frente por el cual se pasaba de la negación a la afirmación de la vida representaba una nueva actitud positiva respecto de la naturaleza y respecto del empeño del hombre por comprender la naturaleza acaso la realización histórica mayor de Alberto el Grande y de Tomás de Aquino esté en el hecho de que ambos reconocieron que la luz de la razón aparte de la luz de la gracia era una fuente independiente de conocimiento Alberto el Grande nacido en el año 1206 fallecido en el año 1280 fue un sacerdote obispo doctor de la iglesia destacado teólogo geógrafo filósofo y figura representativa de la química y en general un polímata de la ciencia medieval maestro de Tomás de Aquino en geografía y astronomía explicó con argumentos sólidos que la tierra es esférica la razón considerada hasta entonces como ansilla fidei es decir servidora de la fe se consideró ahora novia de la fe una novia debe desde luego obedecer al esposo en todas las cuestiones importantes pero así y todo se le reconoce un derecho propio Aristóteles había sido no sólo un filósofo sino también un enciclopedista en cuyas obras podía encontrarse un poco de todo al concentrarse en los elementos no platónicos positivos terrestres de Aristóteles los grandes escolásticos cedieron a Europa un soplo de la edad heroica de Grecia enseñaron a respetar los hechos irreductibles e inquebrantables enseñaron el preciso hábito de buscar un punto exacto y de aferrarse a él una vez hallado Galileo debe a Aristóteles más de lo que parece a primera vista le debe su visión clara su espíritu analítico Alberto el grande y Tomás de Aquino empleando a Aristóteles como catalizador mental enseñaron a los hombres a pensar de nuevo Platón sostenía que el verdadero conocimiento sólo podía obtenerse intuitivamente a través de los ojos del alma no de los del cuerpo Aristóteles había subrayado la importancia de la experiencia empiria frente a la aperia intuitiva es fácil distinguir a quienes discurren partiendo de los hechos de quienes discurren partiendo de nociones los principios de toda ciencia derivan de la experiencia de suerte que derivamos los principios de la ciencia astronómica de la observación astronómica la triste verdad es que ni el propio Aristóteles ni sus discípulos tomistas obraron de acuerdo con sus elevados preceptos y como resultado de ello el escolasticismo decayó rápidamente pero durante el periodo de luna de miel de la nueva alianza todo lo que importaba era que el filósofo título cuyo monopolio había excluido pero durante el periodo de luna de miel de la nueva alianza todo lo que importaba era que el filósofo título cuyo monopolio exclusivo había adquirido Aristóteles entre los escolásticos había sostenido el carácter racional e inteligible de la naturaleza que había considerado como deber del hombre interesarse por lo que lo rodeaba mediante la observación y el razonamiento y que esta nueva concepción naturalista había liberado el espíritu humano de su enfermiza obsesión con el Weitzmers neoplatónico Weitzmers es un término alemán acuñado por el autor Jean Paul usado para expresar la sensación que una persona experimenta al entender que el mundo físico real nunca podrá equipararse al mundo deseado como uno lo imagina el renacimiento de la erudicción en el siglo 13 fue muy promisorio era como los primeros estremecimientos de un paciente que sale de un estado comatoso fue el siglo de Roberto de Lincoln y de Rogerio Bacon primero que comprendieron adelantándose mucho a su tiempo los principios y los métodos de la ciencia empírica de Pedro Peregrino que compuso el primer tratado científico sobre la brújula magnética y de Alberto el Grande primer naturalista serio desde los pliños que estudió insectos ballenas y osos polares e hizo una descripción completa de las aves y los mamíferos alemanes roberto de Lincoln nacido en el año 1175 fallecido en el año 1253 conocido como roberto gozeteste fue un filósofo escolástico erudito de casi todos los ámbitos del saber de su época se desempeñó como obispo en Lincoln en Raterra durante el siglo 13 ardiente defensor del procedimiento experimental su línea de pensamiento proponía retomar el de San Agustín procurando volver a la tradición escolástica tal como se formuló en su origen Rogerio Bacon nacido en el año 1214 fallecido en el año 1294 fue un filósofo protocientífico y teólogo escolástico inglés de la orden franciscana discípulo de Roberto de Lincoln inspirado en las obras de Aristóteles y en autores árabes como Al-Azim puso considerable énfasis en el empiismo fue un entusiasta proponente y practicante del método experimental para adquirir conocimientos sobre el mundo ha sido presentado como uno de los primeros pensadores que propusieron con el modelo método científico Pedro Peregrino fue un estudioso francés del siglo 13 que realizó experimentos sobre magnetismo y escribió el primer tratado existente para las propiedades de los imanes las jóvenes universidades de Salerno y Bolonia de París Oxford y Cambridge irradiaron el nuevo fervor de los estudios provocados por el deshielo 2 potencia y acto sin embargo después de estas grandes y promisorias excitaciones la filosofía de la naturaleza tornó de nuevo a congelarse gradualmente en la rigidez escolástica aunque no por completo esta vez la causa de este veble esplendor y de esta larga decadencia puede resumirse así el redescubrimiento de Aristóteles que fomentó el estudio de la naturaleza modificó el clima intelectual de Europa las doctrinas concretas de la ciencia aristotélica elevadas a la categoría de dogmas paralizaron el estudio de la naturaleza si los escolásticos se hubieran limitado a escuchar la regocijante y alentadora voz de Aristóteles todo habría ido bien pero cometieron el error de ajustarse estrictamente a lo que la voz decía y en lo atañedero a las ciencias físicas lo que aquella voz decía resultaba basura pura sin embargo durante los 300 años siguientes aquella basura fue considerada como verdad del evangelio debo decir ahora algunas palabras sobre la física aristotélica pues esta constituye una parte esencial del universo medieval los pitagóricos habían demostrado que el tono de una nota dependía de la longitud de la cuerda y señalaron así el camino para el tratamiento matemático de la física Aristóteles separó las ciencias de la matemática para el espíritu moderno el hecho más notable de la ciencia medieval estriba en que ignore los números los pesos las longitudes las velocidades la duración la cantidad en lugar de proceder mediante la observación y la medición como lo hicieron los pitagóricos Aristóteles construyó valiéndose de ese método de razonamiento a priori que él mismo tan elocuentemente había condenado un fantasmagórico sistema de la física discurrido partiendo de nociones y no de hechos al tomar sus ideas de su ciencia favorita la biología Aristóteles atribuyó a todos los objetos inanimados una tendencia hacia un fin definida por la naturaleza o esencia inherente de las cosas por ejemplo una piedra es de naturaleza terrestre y mientras cae hacia el centro de la tierra aumentará su velocidad a causa de su impaciencia por llegar a su patria asimismo una llama tiende hacia arriba porque su patria está en el cielo de suerte que todo movimiento y todo cambio en general es la realización de todo cuanto existe potencialmente en la naturaleza de la cosa es un paso de la potencia al acto pero este paso solo puede darse con ayuda de algún otro agente que esté el mismo en el acto así por ejemplo la madera que es potencialmente caliente puede llegar a ser realmente caliente solo mediante la acción del fuego que es realmente caliente de análoga manera un objeto que se mueve desde A hacia B que se halla en un estado de potencia con respecto a B únicamente puede llegar a B con la ayuda de un motor activo cualquier cosa que se mueva debe ser movida por otra toda esta terrible acrobacia verbal puede resumirse en la afirmación de que las cosas se mueven únicamente cuando se las empuja lo cual es tan sencillo como falso en realidad la frase de Aristóteles omne quod movetur ad alio movetur cualquier cosa que se mueva debe ser movida llegó a ser el obstáculo principal del progreso de la ciencia durante la edad media la idea de que las cosas solo se mueven cuando se las empuja como lo hace notar un estudioso moderno parece originarse en el penoso movimiento de las carretas tiradas por los bueyes que recorrían los malos caminos griegos con una fricción tan grande que se anulaba el impulso pero los griegos también arrojaban flechas y venablos y lanzaban discos y sin embargo prefirieron ignorar el hecho de que una vez impartida la flecha el impulso inicial ésta continúa su movimiento sin que se la empuje hasta que cae por efecto de la gravedad según la física aristotélica la flecha desde el momento en que deja de tener contacto con su motor la cuerda del arco debe caer a la tierra los aristotélicos alegaban respondiendo a esto que cuando la flecha comenzaba a moverse impulsada aún por el arco se creaba una perturbación en el aire una especie de torbellino que la mantenía en su curso antes del siglo 14 es decir durante 1700 años no se formuló jamás la objeción de que la conmoción del aire determinada por el disparo de la flecha no era lo bastante fuerte para hacer que la flecha continuara su vuelo contra el viento ni tampoco la objeción de que si era verdad que un bote empujado desde la costa continuaría submoviéndose tan solo porque lo impulsaba la conmoción del agua determinada por el propio bote el empellón inicial por lo tanto debía bastar para hacerlo cruzar el océano esta ceguera ante el hecho de que los cuerpos en movimiento tienden a persistir en él a menos que se los detenga o se los desvíe impidió que surgiera una verdadera ciencia de la física hasta Galileo la necesidad de que cada cuerpo móvil estuviera constantemente acompañado y fuera impulsado por un motor creó un universo en el cual invisibles manos debían estar constantemente en acción en el cielo una hueste de 55 ángeles mantenía en movimiento las esferas planetarias en la tierra cada piedra que rodara por una pendiente cada gota de lluvia que caía del cielo requerían una finalidad casi consciente que obraba como un motor para hacerla pasar de la potencia al acto se estableció también una distinción entre movimiento natural y movimiento violento los cuerpos celestes se movían en círculos perfectos porque su naturaleza era perfecta el movimiento natural de los cuatro elementos de la tierra se realizaba según líneas rectas la tierra al fuego según una línea vertical el agua y el aire según una línea horizontal el movimiento violento era algo que se apartaba del movimiento natural los dos tipos de movimientos necesitaban motores espirituales o materiales pero los cuerpos celestes eran incapaces de movimientos violentos y de ahí que ciertos objetos del cielo tales como los cometas cuyos movimientos no eran circulares deberían colocarse en la esfera sublular dogma que hasta Galileo aceptó como se explica que una concepción del mundo físico tan fantástica como para el espíritu moderno haya podido sobrevivir hasta la invención de la pólvora en una edad en que las balas de cañón y las municiones surcaban el aire con evidente desafío a las leyes dominantes de la física parte de la respuesta está involucrada en la pregunta el niño cuyo mundo es aún más afín al espíritu primitivo que al espíritu moderno es un aristotérico impenitente cuando confiere a objetos muertos una voluntad un designio un espíritu animal propio y todos nosotros volvemos a Aristóteles cuando maldecimos un obstinado aparato o un automóvil caprichoso Aristóteles retrocedió del tratamiento matemático abstracto de los objetos físicos a la concepción animista que suscita en el espíritu respuestas mucho más profundas y primordiales pero los días de la magia primitiva ya habían pasado la de Aristóteles es una versión intelectual del animismo con conceptos semiscientíficos tales como potencialidades embrionarias y grados de perfección tomados de la biología con una nomenclatura refinada en alto grado y una impresionante aparato lógico la física aristotélica es en realidad una pseudociencia que no produjo ni un solo descubrimiento invención o nueva concepción de las cosas en 2000 años ni tampoco hubiera podido hacerlo y esta era su segunda atracción profunda se trataba de un sistema estático que describía un mundo estático en el cual el estado natural de las cosas era el del reposo o el de llegar al reposo en el lugar que les correspondía por su naturaleza a menos que no se las empujara o se tirara de ellas y este esquema de las cosas era el ideal que se ajustaba a la concepción de un universo amurallado con su escala del ser inmutablemente fija y el caso es que la serie de primera prueba con la cual santo tomás de aquino demostraba la existencia de dios se basaba enteramente en la física aristotélica toda cosa que se mueve necesita ser movida por otra pero esto no puede proyectarse hasta el infinito debe haber un límite es decir un agente que mueva otras cosas sin ser movido el mismo ese motor inmóvil es dios en el siguiente siglo guillermo de occan el más grande de los escolásticos franciscanos hizo picadillo los principios de la física aristotélica en que se basaba la primera prueba de santo tomás de aquino guillermo de occan nacido en el año 1280 fallecido en el año 1349 fue un fraile franciscano filósofo y lógico escolástico inglés como miembro de la orden franciscana decidió vivir en extrema pobreza murió a causa de la peste negra se le conoce principalmente por el principio de la navaja de occan y por sus obras significativas en lógica medicina y teología su tesis sobre la diferencia entre lo universal y lo particular lo universal decía sólo existe en la mente humana lo aplicó a la religión y por ello se le considera un precursor de la separación entre razón y fe pero en esa época la teología escolástica había sucumbido por completo al hechizo del aristotelismo y especialmente a los elementos más estériles vacuos y al propio tiempo más ambiguos del aparato lógico de aristóteles un siglo después Erasmo clamaba aún quieren apartarme bajo 600 dogmas quieren llamarme hereje y sin embargo son servidores de la locura están rodeados de una guardia de definiciones conclusiones corolarios preposiciones explícitas y proposiciones implícitas los más versados se plantean la cuestión de si Dios puede llegar a constituir la sustancia de una mujer o de un asno o de una calabaza y en el caso de que sea así si una calabaza podría obrar milagros o ser crucificada buscan en medio de la oscuridad más densa lo que no existe en ninguna parte Erasmo de Rotterdam nacido en el año 1466 fallecido en el año 1536 fue un humanista filósofo filólogo y teólogo neerlandés autor de importantes obras escritas en latín durante toda su vida ejerció una profunda postura antipartidística entre católicos y protestantes alegando que en general las instituciones matan al libre pensamiento de manera que la unión de la iglesia con Aristóteles que comenzó por ser tan promisoria había resultado después de todo una mala alianza 3 la cizaña antes de abandonar el universo medieval corresponde que digamos algunas breves palabras sobre la astrología de la cual volveremos a tratar posteriormente en este mismo libro en los días de Babilonia la ciencia y la magia el augurio y el arte de establecer calendarios formaban una unidad indivisible los jonios separaron la paja del trigo admitieron la astronomía babilónica y rechazaron la astrología pero tres siglos después en medio de la bancarrota espiritual que siguió a la conquista macedónica la astrología se precipitó sobre el espíritu helenístico del mismo modo que una nueva enfermedad se precipita sobre los habitantes de una isla remota el fenómeno se repitió después del colapso del imperio romano el paisaje medieval aparece cubierto por la cizaña de la astrología y la alquimia que invade las ruinas de las ciencias abandonadas cuando se reanudó la edificación la cizaña se mezcló con los materiales y pasaron varios siglos antes de que la ciencia pudiera librarse de ella pero la adhesión medieval a la astrología no solo es una señal de una falla de los nervios según Aristóteles todo cuanto ocurre en el mundo sublunar es provocado y gobernado por los movimientos de las esferas celestes este principio sirvió como exposición razonada a los defensores de la astrología tanto en la antigüedad como en la edad media pero la afinidad entre el razonamiento astrológico y la metafísica aristotélica es aún más profunda como le faltaban las leyes cuantitativas y las relaciones causales el aristotélico pensaba ateniéndose a las afinidades y correspondencias entre las formas o naturalezas o esencia de las cosas las clasificaba según categorías y subcategorías operaba por deducción partiendo de analogías que a menudo eran metafóricas o alegóricas o puramente verbales la astrología y la alquimia usaron los mismos métodos pero de manera más libre e imaginativa sin sujetarse al rigor académico si la astrología y la alquimia eran malas hierbas la propia ciencia medieval estaba tan llena de cizaña que era difícil establecer en ella una línea de separación veremos que Kepler el fundador de la astronomía moderna no consiguió hacerlo no ha de maravillarnos entonces el hecho de que las influencias simpatías y correspondencias entre planetas y minerales humores y temperamentos desempeñaran un papel importante en el universo medieval como comportamiento semioficial de la gran cadena del ser 4 sumario en el año 1500 Europa sabía menos que Arquímedes que murió en el año 200 antes de Cristo observa el profesor Alfred North Whitehead en las primeras páginas de su obra clásica trataré de resumir brevemente aquí los principales obstáculos que detuvieron al progreso de la ciencia durante tanto tiempo primero la división del mundo en dos esferas con la resultante división mental segundo obstáculo el dogma geocéntrico en virtud del cual los espíritus enseguecidos abandonaron la promisoria línea del pensamiento que habían inaugurado los pitagóricos y que se interrumpió bruscamente con Aristarco de Samos tercero el dogma del movimiento uniforme en círculos perfectos cuarto el divorcio de las ciencias y la matemática quinto la incapacidad de comprender que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo en tanto que un cuerpo en movimiento tiende a continuar moviéndose la conquista principal de la primera parte de la revolución científica consistió en remover estos cinco obstáculos cardinales empresa que cumplieron tres hombres Copérnico Kepler y Galileo luego el camino quedó abierto para que se llegara a la síntesis newtoniana a partir de aquí se avanzó con rapidez con velocidad creciente hasta llegar a la edad atómica se trataba del cambio revolucionario más importante en la historia del hombre el cual determinó en el modo de existencia de éste una revolución más radical aún que la que había significado la adquisición de un tercer ojo o alguna otra mutación biológica a partir de este momento el método expositivo y el estilo de este libro habrán de cambiar el acento se desplazará de la evolución de las ideas cósmicas a los principales individuos que impulsaron tal evolución al propio tiempo nos adentramos en un nuevo paisaje de clima diferente el renacimiento del siglo XV este paso súbito dejará por cierto algunas lagunas que llenaremos cuando se presente ocasión de hacerlo con todo el primero de los pioneros de la nueva era no pertenecía a ella sino a la antigua aunque nacido en el renacimiento era un hombre de la edad media atormentado por ansiedades y cargado de complejos un tímido clérigo conservador fue quien desencadenó la revolución en contra de su voluntad en contra y en contra el pioneros